La ciudad heroica recibió con el tradicional picante a la tagneña a miles de turistas que ingresaron al país por el terminal internacional. Los visitantes fueron agasajados con la exhibición y venta de este plato típico de Tagna, otros potajes y el infaltable pisco sour en un ambiente decorado y acompañado con música tagneña. El terminal internacional Manuela Odría se convierte en la puerta de entrada de Tagna al Perú al recibir un promedio de 25.000 turistas los fines de semana. Al llegar los turistas, en su mayoría chilenos, fueron invitados a disfrutar de la gastronomía de la región, dando fe de la exquisitez del picante a la tagneña. Sí, este picante de Guata, excelente, excelente, o sea, los sabores te atrapan. ¿De dónde viene usted? De Arica, somos de Antofagasta, sí. Exquisito, muy rico. No lo había probado, está muy bueno. ¿Primera vez que lo pruebas? Sí, primera vez que lo pruebas, muy rico. Esta bienvenida a turistas con platos típicos de Tagna forma parte de las actividades realizadas por la Municipalidad Provincial de Tagna en el marco de las celebraciones por los 84 años de reincorporación al Perú.